en esta ocasión es quiero decir lo mejor para el canal así que alce la manita y díganle a todos sus amigos por sus redes sociales que se pasen a este canal y pues amigos seguimos grabando, claro amigo, aún grabas ya escucharon al gato y y y y y y